Muy buenas chicos y chicas, soy Carlos, también conocido como Medicina con Cabeza y hoy vamos a hablar sobre electrocardiogramas, pero no vamos a analizar uno vamos a explicar la diferencia entre un bloqueo de rama derecha y un bloqueo de rama izquierda y sobre todo vamos a entender con la pizarrita cómo se produce un bloqueo de rama derecha cómo se produce un bloqueo de rama izquierda y por qué van a dar las alteraciones que dan en el electrocardiograma así que vamos con la pizarrita y vamos a entenderlo lo primero que vamos a hacer es dibujar, como dibujo yo mal, un corazón entonces vamos a poner aquí nuestra aurícula derecha, nuestra aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo más grande vamos a hacer así, como sabéis dibujo muy mal y vamos a poner dos derivaciones que son las que nos interesan V1 a la derecha, V6 a la izquierda y recuerda, para que sea un bloqueo de rama completo el QRS tiene que ser más de 120 milisegundos o 3 cuadraditos pequeños ¿vale? entonces, ¿qué va a pasar en una situación normal? en una situación normal, como hemos visto en otros vídeos el estímulo viene por aquí despolariza aurícula derecha, aurícula izquierda a través del haz de Batchman por si os cae en alguna pregunta que lo sepáis y llega al nodo AV a través del nodo AV frena un poquito porque deja de entrar sodio, entra calcio y luego llega a Deis se despolariza por las ramas y por las fibras de Purkinje despolariza todo nuestro corazoncito ¿vale? ¿dónde está el problema? aquí, como puedes ver, hay una rama que es la rama izquierda y aquí hay una rama que es la rama derecha la verdad, escribo mal pero bueno, lo importante es que lo entendamos bien, ¿dónde va a estar el problema de los bloqueos de rama? el problema de los bloqueos de rama es que una de estas dos ramas que hemos dibujado no funcione pero claro, no funciona la rama derecha o la rama izquierda pero el corazón tiene que seguir latiendo porque si deja de latir el ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo, nos morimos entonces, esa parte del corazón se va a tener que despolarizar a través de la otra rama entonces, ¿cómo ocurren aquí las cosas? habitualmente, el vector de despolarización de ambos ventrículos como el ventrículo izquierdo tiene más masa va a ser algo así vamos a poner este color va a ser predominantemente izquierdo por lo que en V6 vamos a tener ondas positivas en situaciones normales vamos a poner una N de normal y en V1 negativas en situaciones de normalidad ¿qué va a pasar? que ante un bloqueo, por ejemplo, de rama derecha esto se va a ver alterado porque esto no va a funcionar entonces, ¿cómo va a ser el nuevo estímulo? voy a dibujarlo por encima vendría la despolarización del septo vendría por el lado izquierdo y en algún momento todo el estímulo iría al ventrículo derecho entonces, si esto fuera el vector de despolarización es decir, lo que va a dar las ondas positivas o negativas ¿cómo lo veríamos en V6? en V6 al principio podríamos ver que es un poquito positivo pero que luego sobre todo es muy, muy, muy negativo ¿no? entonces, en V6 lo más probable es que pudiéramos ver al principio algún tipo de onda Q una onda R grande y otra onda S muy grande por esto esto que está pasando aquí esto sería la correlación ¿vale? ¿y cómo lo veríamos en V1? pues en V1 al principio habitualmente veríamos una pequeña onda R que por la despolarización del septo porque la primera parte de la despolarización del septo interventricular que es esto que voy a marcar aquí en amarillo corresponde al lado derecho entonces por eso es al principio positivo en V1 negativo en V6 pero eso es el detallito eso no es lo importante lo realmente importante es que al principio es un poco positivo luego cuando pasa esto es decir, pasa todo el estímulo al lado izquierdo ¿vale? va a ser negativo esta es la parte que se corresponde con esto negativo la despolarización del lado izquierdo y luego cuando vuelve al lado derecho va a dar algo muy positivo esta es la morfología R, S, R' voy a volver a poner aquí con otro colorcito que todo este vector es lo que va a dar esta R grande entonces la parte cuando se despolariza sobre el ventrículo izquierdo es lo que da la bajada la S y cuando se despolariza todo el ventrículo derecho de vuelta es lo que da la R grande entonces tendríamos que en V1 en un bloqueo de rama derecha vamos a poner así en V1 y en V6 en V1 tendríamos esta morfología y en V6 tendríamos esta morfología ¿vale? lo importante en V1 en un bloqueo de rama derecha va a ser muy positivo y en V6 pues va a ser menos positivo y podríamos poner para que sea más fácil negativo pasamos al bloqueo de rama izquierda vamos a hacer aquí otro corazón aurícula derecha aurícula izquierda vamos a hacer así que mal dibujo por favor ¿vale? ¿qué va a pasar en un bloqueo de rama izquierda? vamos a poner otra vez esto el estímulo el estímulo va por el nodo a V rama derecha y rama izquierda volvemos a dibujar V1 y V6 bien pues aquí nos vamos a cargar esta rama entonces tienes que hacer tú el recorrido primero se va a despolarizar el lado derecho y luego se va a ir al lado izquierdo entonces ¿cómo lo vamos a ver en V6? en V6 vamos a ver que va a tener una onda que se va a correlacionar con esto ¿vale? esto es lo que da en V6 la onda positiva vamos a ver esto puede ser mellado puede no ser mellado vamos a ver ocurre ese ancho y que va a ser muy positivo en V6 ¿vale? en el bloqueo de rama izquierda sin embargo en V1 vamos a ver que es muy negativo porque ya el ventrículo izquierdo tiene mucha masa pues imagínate si encima empieza desde el lado derecho pues la despolarización va a ser brutal hacia el lado izquierdo por eso en V1 lo que vamos a ver va a ser un QS que se llama es decir una bajada muy grande entonces ¿cómo quedaría en un bloqueo de rama izquierda? tenemos V1 tenemos V6 en V1 va a ser muy negativo y en V6 va a ser muy positivo y con esto vas a poder entender y sobre todo detectar todos los bloqueos de rama que te encuentres sabiendo simplemente las dos ramas y lo que pasa cuando una se bloquea puedes hacerte el dibujito que te lleva 30 segundos y ya dices vale en V1 es positivo pues va a ser un bloqueo de rama derecha en V1 es muy negativo y en V6 muy positivo va a ser un bloqueo de rama izquierda y yo creo que con este esquema que espero que lo hayas seguido paso a paso porque visto así queda un poco feo eres capaz de entender los bloqueos de rama os subiré también un vídeo analizando un bloqueo de rama derecha cuando encuentre un electro o si tenéis algún electro de bloqueo de rama izquierda pasadmelo al correo medicinaconcabez arrobajemel.com y lo analizamos porque no estoy encontrando muchos bloqueos y sobre todo suscríbete dale a like y así podré seguir haciendo muchos más vídeos que te puedan ayudar un abrazo